está en la calle, cometieron un fraude aberrante que la comunidad internacional les ha dado con todo, han matado a más de 100 personas, mira, es una situación, aquí no hay medicamentos, no hay alimentos, hay colas para comprar un pedazo de pan, esto es un país que era rico, que aquí tú podías salir adelante, ahora no, aquí ahora... No, todo eso lo sabemos, la Argentina es un país donde permanentemente se informa, gracias a Dios muchos de vuestros con nacionales vienen aquí y encuentran un país donde vivir, lo sabemos, pero estamos viendo un Maduro que profundiza y profundiza, que no frena, habíamos tenido la ilusión con lo que había sido el arresto domiciliario de su padre y de Leopoldo, pero bueno, ha vuelto a las andadas este hombre. Bueno, porque es un hombre que está acorralado en estos momentos, fíjate que todo se está dando en estos tiempos porque ya la situación ya se le fue de las manos hace rato, ahorita se están gobernando por la violencia, se están matando gente, aquí este país ya no tiene gobernabilidad en ninguna parte. A ver, ¿y qué tiene que...? Por ejemplo, hoy leía que algunos legisladores chavistas se han corrido de bando, que tres diputados rompieron con el chavismo y se han unido al Parlamento con un nuevo bloque, hay rumores de que hay gente de las Fuerzas Armadas que tiene ganas de rebelarse, pero inmediatamente son detenidos. ¿Cuál debería ser el click? ¿Cuál sería la situación de turning point, el punto de transición, la cuestión que haría que sí o sí Maduro dejara el poder y en vuestro país dentro de poco tiempo hubiera elecciones libres? ¿Esto va a seguir así con cada día con muertes o usted cree que nos estamos acercando a un final cercano, inminente? Mira, no te voy a decir que con una varita mágica lo vamos a solucionar. Aquí este país va a entrar una violencia mucho peor, por lo que yo veo. Vemos cómo quieren eliminar la Asamblea Nacional, que fue electa de verdad por el pueblo. Una votación histórica. Hay que recordar que aquí tuvimos un presidente, un dictador, Pérez Jiménez, que hizo lo mismo y a los pocos días se tuvo que ir en el avión presidencial que lo dejó abandonado en otro país. Sí, que lo decía mi padre en ese video. Aquí lo que hay que hacer es unirnos en un solo propósito, en una meta, y hacer lo que el pueblo mandó en las pasadas elecciones, que era conformar un TCEJ y una junta patriótica, un nuevo gobierno que la comunidad internacional va a aceptar. Justamente su padre en el video hablaba de que se habían derrotado solos. ¿Por qué no le explica al público argentino qué quería decir su padre, más allá de los cuestionamientos a la narcodictadura? ¿Qué cuestionamiento hacía? ¿Puertas adentro? ¿Cuál era la autocrítica que hacía sobre la clase política de su país? Mira, en todo sistema, incluso Cristo, cuando tenía a los discípulos, hubo uno que lo traicionó, hubo, habían diferentes versiones. Estamos en una mesa de unidad que todos son luchadores, todos son grandes hombres que hay que entendernos, hay que entendernos y el mensaje que manda mi padre no es un mensaje acusando a nadie. El mensaje que manda mi padre es como el padre que quiere al hijo y lo reprende. Mi padre es un hombre que tiene mucha experiencia en la política, tiene años, ha tenido cargos de importancia, actualmente es alcalde metropolitano reelecto, y expuso su punto de que hay que ir a una unidad. Aquí no se puede decir que una marcha hoy, mañana un trencaso, a las tres una convocatoria diferente, que hay que ir a una sola agenda, una sola ruta, y mira, vamos, como él lo decía, sí se puede, pero hay que hacer las cosas bien. Así como yo le mencionaba, que ante la posible instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro en el Parlamento, ya hay chavistas disidentes que se suman al Parlamento como bloque socialista, o sea, los nombres son Ivón Teles, Germán Ferrer, Eustoquio Contreras. ¿Qué cree usted que pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Hay apoyo total a Maduro? ¿Hay temor? Porque históricamente es esto lo que sucede, cuando un dictador prescinde del apoyo de las Fuerzas Armadas se cae, pero contrariamente a todos los pronósticos, por ahora las Fuerzas Armadas lo están respaldando, por lo menos formalmente. Mira, Fidel Castro, en su agenda al gobierno, una historia, algo que yo leí, que es verdad, corrompió todo el alto mando militar. Todos están corrompidos. Hay una élite militarista que está resqueada porque están sumergidos en delitos que, bueno, ni te cuento. Pero esa Fuerza Armada humilde, esos soldados que están ahí, yo te puedo asegurar que están pasando hambre, que están pasando necesidad, que salen a reprimir por una orden, por un sueldo, pero que a lo mejor en el alma les duele, porque no todos están con ellos, igual como los diputados que ellos tenían. Muchos de ellos ya no están con ellos, y muchos se están retirando. Ahí vimos el caso de la fiscal y de otros dirigentes chavistas. Usted sabe que lo que dijo, por supuesto que sabemos que no hay independencia, que el Supremo de Venezuela es un apéndice del gobierno, pero lo que ellos aseguran es que su padre y Leopoldo planeaban fugarse, y por esa cuestión se les revocó el arresto domiciliario. Por supuesto que quiero su reflexión al respecto. Mira, si mi papá hubiese querido fugar, ya lo hubiese hecho. Incluso ellos querían, la primera vez que lo metieron preso, ellos estuvieron casi 15 días siguiéndolo, como diciéndole, vete, vete, vete. Pero él dijo que no. Incluso cuando se lo llevaron de su oficina, que le partieron los vilos, la gente decía, Antonio, están ahí abajo, alcalde, están ahí abajo. Bueno, que me vengan y me saquen de aquí, porque yo no me voy. Mi papá es un hombre que da la cara que no sale por las puertas traseras. Un hombre firme y tiene sus principios bien puestos. ¿Cuántos años tiene su padre? 63 años. Ajá. ¿Y cuánto tiempo antes del arresto domiciliario estuvo preso ahí en Ramo Verde, ¿no? ¿Cómo se llama el penal este, maldito? Tiene ahorita dos años y cinco meses detenido y estuvo como un año en Ramo Verde. ¿Y qué es lo que, perdón, que meta el dedo de la llaga, usted me cuenta hasta donde pueda, ¿qué es lo que cuenta él de sus días en prisión, que son los días que se están repitiendo o las horas que se están repitiendo hoy día, ¿no? Mira, no hay prisión buena. Hay unos que dicen, no, que por lo menos está en la casa, cuando estaba en la casa por cárcel. Mira, cuando usted lo encierra, no lo meten... No, bueno, pero tengo entendido que en Ramo Verde hay premios ilegales, hay situaciones de tortura psicológica, por supuesto, que uno tiene gripe, vio y ya quiere salir a trabajar, no aguanta en la casa, no quiere ni pensar con una tovillera. ¿Pero qué le ha contado puntualmente de ese penal? No, yo mismo fui, yo iba para allá. Es un penal militar, que de paso no deberían estar ahí. Una celda como las de películas, con sus rejas, una pequeña cama y listo. Ahí no hay lujo ni hay nada, como ellos lo pintan. Es una cárcel común, solamente que es militar y lo tenían en otro sector. Bueno, ¿qué sabe ahora de su padre? Porque ¿cuántas horas han pasado? Ya como 18 horas desde que se lo llevaron. Sí, prácticamente. Sabemos que está en ramo verde y bueno, esperamos, ya los abogados están tratando de hacer lo que puedan, porque es un sistema que no, la justicia aquí está parcializada, no nos extraña nada, pero bueno, esperemos verlo la próxima hora. A su padre le han imputado delitos contra la paz, la seguridad y la constitución. Sí, asociación para delinquir, uno de los delitos en asociación para delinquir, pero él era el único. O sea, que se asoció él solo. Y a lo mejor se miró al espejo. Debe ser que se vio en el espejo y el otro que se vio otra persona y dijo, bueno, vamos a dar un golpe de Estado. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Usted, no sé si es mañana, usted me da una mano, porque ya estamos bastante al tanto de lo que sucede en Venezuela, pero el detalle es que se nos escapan mientras que estamos viendo una y otra vez las imágenes del momento en que detuvieron a su padre. Cuénteme, ¿cuándo es que supuestamente se va a producir la invasión de la Asamblea Nacional y por ende la resistencia? Porque los legisladores dijeron que no se van a dejar de desalojar. ¿Esto es mañana? Mira, puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser esta misma noche. ¿Sabes qué? Ellos actúan como los ladrones en las noches. Fíjate cómo se llevaron a mi padre a medianoche como para que nadie supiera, pero la noticia recorrió el mundo de la misma noche. ¿Me repite lo último que no lo escuché? Ellos actúan como los ladrones en las noches, en las madrugadas. O sea, que habría, la sugerencia sería que los legisladores se fueran a dormir, se quedaran, ya resistieran en el parlamento porque esta gente cae en cualquier momento a intrusarlo, usurparlo. Bueno, no sé si a dormir, pero lo que sí te puedo asegurar es que en cualquier momento lo pueden hacer. Bueno, y en ese momento, bueno, queda es defender, luchar. Y pero, luchar sin armas, ¿no? Porque ellos están armados y uno ve todos los días al pueblo que va cayendo, ¿no? Estamos en la calle y corremos el riesgo de morir. Yo incluso hace poco estaba en una manifestación y me pasó una bomba lacrimógena a centímetros que me la, un disparo directo. ¿Qué relación tienen ustedes? Con ese riesgo. Y por supuesto, claro que sí. ¿Qué relación tienen ustedes con Capriles? Capriles es un factor de la unidad importante, es un hombre gobernador que hasta está en la lucha, está en la batalla. Ah, pero ustedes no tienen... Sí, sí, como no, con todos los miembros de la unidad. No, no, pero yo tengo entendido que su madre, pensé que su madre tenía el apellido Capriles también, de soltera. sí, ella es Capriles, pero son parientes un poco lejanos. Por eso le preguntaba qué relación tenía, son parientes lejanos. Y bueno, no sé si se ha enterado que hoy Lilian Tintori ha confirmado que está embarazada. Sí, me comentaron un video que hicieron. Señor, espero que su país vuelva a la libertad, a la paz, a las elecciones libres y que por sobre todo las cosas, independientemente de las ideologías, estos valores siempre prevalezcan. Muchas gracias por atenderme y que rápidamente usted pueda... Gracias a mí. No, y que ojalá su padre lo liberen, pero mientras tanto que por lo menos le concedan a usted y a sus hermanos y a su madre la posibilidad de ir a visitarle, ¿no? Dios mediante, así será. Bueno, muchas gracias. Víctor Ledesma, la verdad que uno por mucho menos nos Vedo. ¿Qué pasa dadurch? ¿Qué pasa?